Oración a la Virgen Milagrosa Oración a la Virgen Milagrosa Oración a la Milagrosa Oh Madre Piadosa Amada Virgen Milagrosa Protectora de los menos afortunados Y atenta Madre de los que necesitamos un milagro Tú eres la llena de gracia Madre, la más amorosa Por eso hoy, como fiel devoto Yo acudo en tu nombre Para pedir un socorro esperanzador Un milagro Ayuda en esta situación que me embarga Que me desespera Que me deprime Y me hace sentir desafortunado Ayúdame Madre Fortalece mi fe Y dame fuerzas para seguir adelante Nunca nos dejes sin tu auxilio En las desolaciones y llantos Ilumínanos en las penas Y en las tristezas con tu amor Danos esperanza y alivio Cuando nos invada la aflicción Santa María de los milagros Madre del Redentor Excelsa Señora Depositaria de los dones del Señor En estos momentos Precisamos tu comprensión Amparanos Y con tus manos bondadosa Concédenos este favor Alivia los problemas y dificultades Que nos causan desazón Tú que tantos milagros derramas A los que van a ti con devoción Haz en nuestras vidas Este milagro Y danos solución Para esta grave circunstancia Que nos duele Y nos rompe el corazón Madre Alcánzame lo que tanto me hace falta Lo que con todo el fervor de mi alma Te pido Por los merecimientos de Jesús Y los tuyos Si es para la gloria De la Trinidad Santísima Y bien de mi alma Acudo a ti Como poderosa intercesora Para pedirte Por esta muy difícil necesidad Que estoy pasando Por este imposible problema Que tanta desesperación me causa Y que me resulta inalcanzable Por mis débiles medios Escucha Madre Mis ruegos y clamores Pide con gran esperanza Lo que esperas conseguir Música 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 y tierna madre, regálanos tu bendición para que con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo recibamos protección. Te consagro a mis seres amados, mi familia, mi trabajo y en tus manos amorosas consagro mi petición para que reciba pronta respuesta en virtud de esta oración. Déjanos tus intenciones para orar por ti, regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.